Buenas a todos y bienvenidos, antes de nada comentaros que no estoy grabando desde el hardware habitual con lo que el sonido pues no será tampoco el idóneo, pero he querido darme prisa en subir este vídeo porque creo que puede ser interesante para todos vosotros y es que gracias a VayaAnsias.com me acabo de enterar de una noticia y es que desde esta página web que luego os pondré en la descripción del vídeo se puede conseguir la beta gratuita para este juego de Steam Os voy a poner un poquito en Steam para que veáis de qué va este juego y a muchos os sonará que esto es muy 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 parecido a lo que podría ser por ejemplo Roost entonces considero que os puede interesar, vamos a poner algunas fotillas y todo eso esto lo mismo lo podéis ver vosotros mismos en Steam pero considero que puede ser muy interesante ¿Por qué me estoy dando tanta prisa? pues porque quedan 2600 llaves y yo ya tengo la mía y cuando la he cogido hace unos 20-30 minutos habían 3000, creo, o 2900 o algo así con lo cual para que os deis prisa Forsake New Pricing la key de activación en Steam para la fase beta cuanto antes mejor porque se agotan lo que tenéis que hacer simplemente que es pues daros de alta en esta página web que es la que os voy a poner ahora mismo en la descripción y nada más, además es que os lo dan directamente entráis con esa cuenta, entráis en este enlace y directamente os van a dar la key para activar en Steam ahora, otra noticia que creo que puede ser muy interesante es que según vayaansias.com también que madre mía de las ofertas que me entero yo con esta página es que lo que nos podemos preguntar es vale, nos dan la key beta de este juego pero ¿qué pasa cuando salga el juego final? pues hay un enlace en la cual contestan exactamente, os traduzco para los que no lo sepáis dice ¿se quitará el juego después cuando finalice la beta? o el juego lo tendremos indefinidamente en nuestra librería el juego completo cuando salga y el desarrollador hace 8 horas ha contestado que no, el juego es para ti, para siempre aquí está chicos, con lo cual activando la beta de este juego una vez este juego salga la release final será, teóricamente, si el desarrollador no ha mentido el juego se quedará en nuestra librería de Steam con lo cual pienso que es una magnífica noticia así que nada más entonces daros prisa por favor para para ser uno, los suscriptores ser uno de estos 2695 keys que quedan y nada más ese like muy importante siempre para que este vídeo pueda llegar a todo el mundo cuanto antes mejor muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta luego